Saneamiento de finanzas del Ayuntamiento Municipal será el principal beneficio que podría el Congreso del Estado brindar al municipio de Otompe Blanco, con la aprobación del crédito de 24 millones de pesos, señala el síndico municipal Pablo Moreno Povedano. Con ese dinero íbamos a pagar la deuda histórica del municipio, la deuda histórica que asciende alrededor de un poquito más de 23 millones de pesos, de los cuales con eso íbamos a sufragarlos y no obtener una deuda que podría ser a 10 años. Es una certificación crediticia mayor que la que tenemos actualmente y la otra que traíamos un ahorro alrededor de 10 millones de pesos de aquí a 10 años. Aclaró que este beneficio financiero es una herramienta administrativa que brinda Banobras y que aprueba la ley, lo que permite solventar la deuda pública que tiene el municipio desde 1992. Estos 24 millones de pesos no es para pagar proveeduría, para pagar nómina sobre el gasto corriente, es única y exclusivamente una herramienta que nos está dando la propia ley Banobras para pagar esta deuda histórica. En Fortamund tenemos un excedente alrededor de 12 millones de pesos del 2011, tenemos también otros ahorros de acerca de la misma cantidad del 2012, lo que contraería esos 24 millones de pesos que tenemos de ahorro, pues pagaríamos la deuda histórica y a su vez la pagaríamos a Banobras en un lapso de 12 meses. Moreno Povedano destacó que este movimiento financiero permitirá unas finanzas sanas a las próximas administraciones y la facilidad a créditos inmediatos. Para Notivisión, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.